¿Qué es el código bestseller de Sergio Vila San Juan, editado por temas de hoy? En este libro Vila San Juan estudia en profundidad los bestsellers, es decir, los libros de mayores ventas, porque en realidad, aunque la gente cree que bestseller es sinónimo de mala calidad literaria, no es así. Bestseller es sinónimo de libro que se ha puesto de moda y que ha tenido muchísimas ventas. Vila San Juan analiza tres aspectos. Uno es qué ha ocurrido para que el libro se venda, es decir, qué promoción ha tenido. Luego analiza también qué características o qué tipologías de bestseller se dan. Y por último, Vila San Juan coge todos los bestsellers a lo largo de la historia de la humanidad o a lo largo de la historia de una parte de la humanidad y a lo largo y a lo ancho de la geografía mundial y los va diseccionando y va contando cosas de todos ellos. Dice Vila San Juan El bestseller es uno de los grandes protagonistas del panorama cultural de nuestros tiempos. Las editoriales lo buscan, los libreros lo esperan, los lectores lo devoran, al tiempo que muchos analistas culturales lo consideran el mal a combatir. A mucha gente le gustaría poder escribir un bestseller, sin embargo, en este libro tan interesante no vais a encontrar las claves para poder escribir un bestseller porque esta fórmula no existe.